Y si yo ya salimos igual en realidad, saldremos en auto, veremos y repartiremos ahí mismo en la esquina cada uno de los grupos de la zona, pasaremos por los distintos autos a buscar los juguetes que tenemos separados para ya tenemos todo dividido, hoy estuvieron voluntarios, ahora mañana trabajando, separaron juguetes de nenas, de nenes así Papá Noel nos lleva y ningún chico se queda sin juguetes, las empanadas y las bebidas, bueno, llevar un poco de todo y más que nada compartir un tiempo, un ratito de tiempo que me parece que es lo más importante en estas fechas tan especiales, ¿no? Sí, justamente, porque mucha gente está pensando en pasarla en familia y si uno imagina la situación de muchos que están viviendo en la calle, ¿cómo se sienten ustedes al compartir ese momento? Y creo que es un momento especial, lo más importante de todas las recorridas siempre es el tiempo compartido que hoy vamos a tratar de dedicarle un poquito más de tiempo, quedarnos a charlar, compartir y estar presentes en este momento, que me parece que es lo más importante de la noche Compartir algo para tomar, algo para... Esperar algo con ellos, esperar a que coman sus empanadas, sentarnos a comer inclusive con ellos un poquito de pan dulce, lo que se vaya dando, sobre todo respetando a cada uno que me parece que es muy importante porque su espacio, si bien están en situación de calle, esta es como su casa entonces siempre con el respeto y que se merece cada una de las personas el que tenga ganas de estar un ratito más, estaremos y charlaremos un ratito más y con aquellos que por ahí no tengan ganas y que veamos que tienen más ganas de estar solos también respetando eso, que me parece que es muy importante Bueno, se sumaron muchos voluntarios Se sumaron muchísimos voluntarios, muchos voluntarios que ni siquiera venían a las recorridas estuvieron viniendo a cocinar, a armar los paquetes, a seleccionar mucha gente y muy buena onda, promocionaban, cada vez que veían la cantidad de empanadas y todo es de donaciones, entonces me parece que hubo mucha gente participando mucha gente detrás de todo esto inclusive ahora hay un par de caras, pero somos muchos los que pasamos desde el viernes que estamos desde las 10 de la mañana hasta la noche trabajando y me parece que está buenísimo y es un momento para compartir y lo más importante va a ser esta noche en realidad Bueno, más allá de lo que se ha apuntado y lo que han podido en estos días ¿hay tiempo de traer algo más? ¿Hasta que empiece la recorrida la gente puede acercarse? Sí, puede acercarse o puede acercarse si alguien quiere llevar a la noche de Río Bamba y Mitre a las 9 de la noche en la esquina podemos hasta recibir cosas que necesiten ¿Ropa y ese tipo de cosas? No podemos recibir lo que vamos a sacar en la misma recorrida lo que esté como para entregar hoy Bueno, y aquel que tenga alguna duda, que quiera chequear alguna página está en la página de la Fundación está en la página de la Fundación fundacioncif.org.ar Entonces, ahí pueden chequear cada uno de los proyectos y en una Navidad diferente es lo que hacemos hoy y el 31, porque el 31 también salimos de recorrida Gracias, Ana No, muchas gracias a ustedes por estar aquí Bueno, allí está la palabra de una de las tantas que han trabajado para esto Lore, la verdad es un esfuerzo muy lindo un esfuerzo que da gusto hacer y para que aquellos que están en situación de calle hoy realmente tengan una Navidad diferente, distinta y linda como la que podemos llegar a pasar todos en casa Por allí está Manuel, también que está trabajando incansablemente con todos los chicos que se han acercado a lo largo de estos días nos decían más de 350 voluntarios que esta noche a partir de las 9 entonces van a empezar a recorrer la ciudad a Buenos Aires y seguramente darle una Navidad pero mucho, mucho más linda a quienes la están pasando realmente Correcto, ustedes Seguro, Marcos, muchas gracias Es muy lindo lo que estamos viendo y también lo que acabamos de escuchar y por parte de esta voluntaria de Fundación Sí, la Fundación de una Navidad